Pau, Pau, Pau Te traigo un puisi, te traigo sabor Dorme caña dulce, jugo de limón Pau, Pau, Pau Pau, Pau Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Guarda tus fundas Que Arroz La Garza te trae una funda de premios Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp Al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente el mejor arroz dominicano Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal En su nueva presentación de Tetra Pak Agua Cristal Menos plástico, más vida Comparte Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones Gracias por su sintonía, queridos amigos Estamos con Gina Jiménez Uriel Quien no dice nada si no viaja Claro que no Sí Es pura coincidencia Ajá Sí Ok, explícamela Explícamela ¿En qué consiste el aspecto casualidad? Ajá Bueno, sí, en el último año Sí He estado Yo creo que como sacando a la luz Pensamiento materializado en proyectos Que estoy haciendo desde finales del 2020 Ajá Así que Por eso Siempre que vengo a Baos Radio Resulta que he estado En algún viaje de trabajo Sí, sí Sí, sí, cuéntanos Una coincidencia Cuéntame, cuéntame No, recientemente estuve justo en Sao Paulo Llegué hace una semana Porque se inauguró un proyecto expositivo Que está sucediendo en Pivó Es un espacio independiente en el sector República En el centro de Sao Paulo Sí Anterior a eso Vine por un día, en agosto, a República Dominicana Wow Tú te fijas, Manny Tú te fijas Porque estaba en Londres No, es una vaina ¿En Londres? En Londres En una residencia Sí En Delfina Foundation Sí Me invitaron Sí 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 ¿Y cuál es el Cuál es la intríngulis de tu viaje a Sao Paulo? Bueno, es justo un Es un proyecto que empecé ¿Qué papel juega dentro de la búsqueda que has expresado aquí? Exacto, exacto Sí, es un Para mí es el primer proyecto Que empieza a sacar de forma muy concreta Las investigaciones que estoy haciendo desde mediados del 2019 Desde junio del 2019 más o menos Y creo que lo hemos hablado antes en el programa Es una investigación que yo titulo La historia de las montañas Que está vinculada a emancipación y cómo la especie humana construye imaginación Entonces, este proyecto en Sao Paulo Que se titula De montañas submarinas, el fuego hace islas Surge de una invitación que me hace Cádiz y Pivó Para que desarrollara algún proyecto en relación a lo que he investido Entonces, en este De montañas submarinas el fuego hace islas Me encanta repetir el título porque creo que es muy lindo Sí, fuiste tú que lo concebiste Exacto No, pero en este proyecto es un Zoom Que este programa sirva para levantarle la autoestima a todos los artistas que hay por ahí Con serios problemas psicológicos Oigan a Gina Oigan a Gina No sé qué pensar Una tituladora genial No, no, porque está bueno el título Aparte de todo, está bueno el título En este proyecto es como un zoom in de manera particular al sistema perceptivo de la especie humana Cómo podemos Siempre son preguntas En mi trabajo siempre hay preguntas Y luego surgen un montón de cuestiones que no creo que sean Ni propuestas, ni soluciones, ni respuestas Solo como aquí hay esto Surgen más preguntas Alrededor, exacto, más dudas Más dudas Y Eso es lo único que ha hecho la humanidad Dudar Y es lo más interesante Porque es lo que hace que siempre estés caminando Exacto Y entonces hace un zoom in en el sistema perceptivo En cómo podríamos ampliar la manera en la que percibimos nuestros mundos Como una forma de que se pueda traducir en la generación de imaginaciones diferentes Cuando yo hablo, cuando utilizo el concepto imaginación en mi investigación curatorial Me refiero a estructuras de orden simbólico y material que permiten la gestión de la vida de seres vivos Entonces ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto está articulado justamente como intentar trazar cuál es la presencia de ciertas herramientas estéticas Que es algo que yo hablo Bueno, podríamos darle un poquito para atrás Exacto En relación a procesos emancipatorios Que obviamente es un concepto que siempre va a variar en un momento determinado Sí La especie humana ha estado creando ciertas formas de cómo reactivar procesos emancipatorios en distintos momentos Y las maneras para reactivarlos o para activar, desencadenar procesos de ese tipo Ha sido creando herramientas estéticas, digamos, como para trabajar directamente con el inconsciente Para tocar ciertas cuestiones en nuestra memoria inconsciente y desde ahí continuar Exacto Y entonces lo que estoy intentando es entender cómo están presentes ciertas herramientas estéticas creadas En distintas partes del planeta por comunidades de humanos diferentes Para tocar el deseo Que para mí es deseo El deseo Exacto El deseo, cuando me refiero a deseo es lo que es Sueli Rolnick Que es una psicoanalista con quien estoy trabajando justo en este proyecto Llama como la pulsión vital Es esa cuestión visceral que te va a hacer como moverte en tu vida Y tocar el deseo en este momento significa para la especie humana, creo yo, en términos emancipatorios Conciliarse con el movimiento constante Que es justo lo que hemos negado ¿Por qué? Eso está muy interesante Sí, a mí me gusta usar un ejemplo muy particular Usted fija el lenguaje corporal mío Sí, sí Como yo me cerré y te pregunté por qué Exacto Lo que sucede yo creo es que cuando la especie humana se sienta Empieza a domesticar su cuerpo Y empiezan ahí a aparecer como unas ideas de lo binario, unas ideas de lo estable Y empieza a construir también unidad muy particular de poder Que está anclado en ambos conceptos Lo binario y lo estable Y desde ahí pues hay que domesticar al cuerpo a que esto te gusta, esto no te gusta Cómo controlo lo que está más allá de la distancia de mi mano Cómo controlo lo que está más allá de mi capacidad de ver Y otra cuestión es como en relación a las frecuencias sonoras, por ejemplo O sea, tristemente solamente, o sea, hemos domesticado al cuerpo para que perciba esta cantidad de frecuencia como sonido Entonces, el sonido, el sonido Estamos acostumbrados a una frecuencia Exacto Acostumbrados no O sea, hemos condicionado nuestro sistema auditivo para que perciba cierta frecuencia sónica Cuando hay una frecuencia sonora que desborda esos límites O bien nuestro cuerpo no tiene la capacidad de percibirlo O lo entendemos como ruido Entonces, si es ruido, es una cuestión anular Es una cuestión que tiene toda una connotación, de nuevo, como de lo malo Frente al sonido, que es lo bueno, es lo lindo Es lo agradable Por ejemplo, cuando tú oyes atmósferas de Giorgi Ligetti Te puede parecer ruido, pero no lo es Es otra frecuencia sonora Sí Ok, bien Entonces, justo lo que hace el proyecto es intentar A través del pensamiento estético Que está vinculado, que tiene algún rastro de dichas herramientas estéticas Dentro de prácticas contemporáneas Ponerlas en relación ¿Qué pasa? Como si juntas, por ejemplo, la performance de Duto Ardono Que es un artista de Indonesia Que se llama Improvisation and Variation for Inharmonia Progreso Junto con una pieza sonora de Leo RD, por ejemplo Que está vinculado al dembow dominicano O si lo pones en relación con justo toda la investigación realizada por Julius Kohler Que es uno de los artistas más importantes en relación al anti-happening en el contexto europeo Anti-happening, ya va por ahí Exacto Ya, el asunto va por ahí Va lejos Va lejos Sí ¿Y después qué va a ser el happening? Va muy lejos, porque esto fue en la década de los 70 Sí Que ya estaba el anti-happening Sí, sí Sí Entonces, el proyecto El proyecto ¿Cómo se articula? ¿Cómo el proyecto llega a su concreción? Buenísima pregunta El proyecto está articulado alrededor de tres montañas submarinas Una es la exposición que está en Sao Paulo O sea, esa montaña submarina es la exposición, que tiene dos islas, digamos Una en Sao Paulo y otra en Santo Domingo Que va a suceder en octubre junto a la Cinemateca Nacional Acordamos, para generar una programación, un screening program De obras en video Que están presentes en Sao Paulo Y otras que van a estar aquí en Santo Domingo Luego hay otra montaña submarina que tiene una sola isla Que es una publicación editorial En donde hay una compilación de ensayos De personas que han sido claves para mi investigación hasta este momento Y por otro lado, también intentamos traducir al portugués brasileño Ensayos y textos de personas del resto de la región latinoamericana Que no necesariamente habían sido traducidos al portugués brasileño Y ahí está, en esa publicación estará Jasna Yelena Aguilar Es una lingüista de Oaxaca Está Marta Ponte Alsina, que es una escritora boricua También está un texto de Félix Servio Ducudray Que es dominicano Hay dos ensayos Uno inédito, que se va a publicar ahí por primera vez De Soli Grolnik Que es psicoanalista brasileña Hay un texto comisionado de Marília Loureiro Que es una curadora brasileña también Y una transcripción de Olivier Marbeuf Que es un curador, cineasta, investigador De ascendencia guadalupense Ok Así que esa es la publicación Hay gente, Manny, como Gina Que tiene la facultad Como que ella es subliminal Ella es subliminal Tú me preguntas cinco minutos después que ella se vaya ¿Tú te acuerdas de qué dijo Gina? Y yo te voy a decir no Nada Nada, de nada de eso Que le va bien Que le va bien, que está viajando Que chulo, que todo bien Que todo fino Todo de marca Y que chupen Sí, y que chupen Que chupen mucho Entonces Y hay otras personas Gina las combina las dos En que te envuelve con su discurso En una especie de ensoñación Y tú le crees Y tú le crees Entonces a ti nada más te queda como Sí, qué bien Entonces por eso Por eso, por esa razón Tú le sigues haciendo preguntas Y tú eso Entonces yo le haría Yo le volvería a preguntar ¿Cómo se articula el proyecto? Ahora mismo Y es nueva la información Nueva la información Para mí Para mí Se articula con dos exposiciones Una publicación editorial Y un ciclo de conversaciones Ah, bueno Yo más o menos me acuerdo de eso Ahí está Me acuerdo de eso Me acuerdo de eso Entonces el otro proyecto El otro proyecto El de Londres Bueno, el de Londres fue Me invitaron a una residencia Sí A finales del año pasado Para formar parte Delfina Foundation Es una institución Que tiene un programa De residencias Bastante respetado En el circuito Sí De arte contemporáneo Y bueno Lo que hacen es justamente Apoyar prácticas De investigación Entonces estuve allí Investigando en relación A De manera particular Sonoridades De nuevo Bajo esta idea De herramientas estéticas Para tocar el deseo Y Pero Enfocándome En el continente africano Y la región de Oriente Medio Que en este momento Como son espacios Que me ¿Cómo tú investigas? ¿Cómo investigo? ¿Cómo tú investigas? ¿Cómo tú llevas a cabo? ¿Cómo ejecutas la investigación? Yo creo que ¿Tú partes de algún sitio? Bueno El 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 punto de partida Yo creo que sigue siendo esto La historia de las montañas Y Y cómo Qué es lo que ha estado sucediendo Para que la especie humana Construya imaginaciones Y desde ahí Entonces empiezo a mirar Como Qué es lo que estoy escuchando En En esta estructura musical Por ejemplo En una canción Y Y de pronto Qué está pasando En esa En esa estructura sonora Que de repente Puedo conectar con Con otras cosas Que están también En simultaneidad De repente Por ejemplo La improvisación Que es algo que vas a encontrar En el jazz Que vas a encontrar En el hip hop Que vas a encontrar En el reggaetón Que vas a encontrar En el dembow dominicano La improvisación Exacto Y luego Cuando Lo pones Hacia atrás O lo pones En relación Con otras cosas También te das cuenta Que en el archipiélago De Indonesia Hay una cuestión También con la improvisación Y con la variación En tanto Estructuras Que pueden Organizar vida Y que no es una cuestión De Como Porque estamos muy acostumbrados A que la improvisación Tiene una connotación negativa No Tú estás improvisando O sea Va de ahí Sin embargo La realidad es que La improvisación Tiene una potencia En sí mismo Y es sumamente orgánica A la A la vida En el planeta Tierra Es un planeta Que siempre se está moviendo Sí Y no son movimientos Que por más que se quieran predecir Siempre hay movimientos Y en el dembow Se improvisa La estructura sonora Es una Es una constante variación Es una Cuando crees Que ya agarraste La armonía Y el ritmo Va a entrar otro beat Lo mismo Lo hace el jazz Obviamente Hay unos Hay unas Estructuras Del dembow dominicano Por ejemplo Que ya están Sumamente configuradas Que es una música Es una canción Que comercialmente Va a funcionar En el oído De las personas Sí Pero Si realmente Le prestas atención A Viéndolo como un conjunto Te das cuenta Que la estructura Está muy O sea Es muy basada En una variación constante De una improvisación No estoy de acuerdo No No Para mí Te ha escrito todo En términos Pero yo no No estoy hablando En términos de Sonidos De palabras Estoy hablando En términos sonoros No 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 Yo hablo De los sonoros Del aspecto sonoro Yo creo Que el dembow Es lo más rígido Que tú te puedes imaginar Porque yo he visto Porque yo he visto Personas haciendo dembow Muchos Muchos Los he visto Muchos Muchos A muchos Los he visto Haciendo rap En mi experiencia Como En la benedicta En la benedicta Yo Pude ver Como se armaba un disco Pude ver Como Como se producía Y yo creo Que hay Es muy rígida Muy rígido Si Por eso digo Que esa que está Generándose Como música Es Ya está configurado Se sabe Que es lo que va a funcionar En lo que puede haber Variación De una ejecución A otra Es en la letra Puede ser Que en las ideas Yo voy Para la casa De fulano Y fulano Me dio Un trago Tú me entiendes Dice El cantante En una En el disco En la En la canción Del concierto Dice Yo fui Para la casa De fulano Y fulano Me dio Esto Tú me entiendes Y ahí si Hay variaciones Pero Me voy a quedar pensando Y fíjate Que por eso Tum 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 No, no Y luego entra Tum 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 Sí Por eso Es un hi-hat Son 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 tipos Que 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 no conocen De 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 Estructura Musical Y le ponen Sencillamente el disco va creciendo, ¿entiendes? Sí, pero yo creo que el... Pero improvisación a nivel del jazz, no. No, obviamente el jazz es una cuestión en donde se pone todo junto y ahí va a funcionar. Mientras más avanzas y entra toda esta cuestión de los sintetizadores, no es poner todo junto. Ahora implica ya inclusive hasta un... O sea, samplear, ¿verdad? Como tienes esto y entras. Pero en este momento es una estructura sonora. O sea, me refiero como en este momento. Ah, no, sí. Es una estructura sonora que está en... A mí me gustaría mucho escuchar, por ejemplo, lo que tiene que decir Trent Reznor, el de Nine Inch Nails, sobre el reggaetón, sobre el dembow. Y me gustaría incorporar el reggaetón y el dembow a su música. Eso estaría bueno. Me gustaría, me gustaría, no me gustaría verlo como experimento. A mí me encanta la Nine Inch Nails y me encanta el trabajo de Trent Reznor, sobre todo el que ha hecho para cine. Pero me gustaría, me gustaría como oírlo como, ¿qué tú me dices de esto? ¿Qué tú piensas de esto? Sí. Bueno, yo en los últimos meses he estado haciendo mucho eso como... Sí. Pero fíjate que justo por esto que estamos hablando, a mí me interesa poder siempre alar lo que estoy haciendo, como los proyectos que estoy haciendo, que sucedan en el contexto dominicano. Porque creo que, claro, sales de aquí y tus ideas tienen una... Como, ah, son curiosas en general porque vienen de un contexto distinto. Igual como cuando viene alguien de otro lugar y le vamos a prestar como, ah, es curioso. Sí. Pero no necesariamente hay el... Por ejemplo, el bagaje que tienes de decir, pero a ti, Gina, porque es que he estado en ciertas producciones de discos de dembow y no me parece. O sea, como tal cual la conversación. Entonces ahí yo justo les decía al equipo de Cádiz y Pivot cuando les presenté todo el proyecto que, o sea, va a ser en Santo Domingo porque es el contexto en el que yo he estado organizando estas ideas y que creo que es donde más me pueden interpelar. Como, pum, ahí vienen más preguntas y vienen más dudas. Sí. Pero también yo creo, volviendo a la parte del dembow, creo que hay productores y productores. Claro. Como en todo. El caso de Leo, RD, a mí me parece que hay una cuestión ahí entre lo que hace, por ejemplo, usando los sonidos vocales dentro también, como convirtiéndolo en una sonoridad misma. Sí. Y luego puede distorsionar, por la cuestión de los sintetizadores, puede distorsionar esas sonoridades y terminan como rompiéndose hacia otra dirección. Esas son las cosas que... Por ejemplo, mira, en el jazz, en la estructura básica del jazz, no del Big Bang, el Big Bang viene después, viene posteriormente. Que es el trío, el cuarteto, el quinteto, ¿verdad? El sexteto, ya el sexteto como mucho. En el jazz, no en el sentido mingusiano del término, de mingus, porque mingus hizo otro jazz. Cuando mingus entró a la escena, él hizo otro, él se inventó el jazz. Un jazz libre, un jazz expresivamente muy rico. En el jazz hay una estructura rígida. Si tú te pones a ver, en el jazz está el planteamiento melódico, después hay algo así como tomas melódicas de parte de los instrumentos participantes. Pi, pu, ru, pu, tu, pi, pa, 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 pi, 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 tu, pi, pi, ru, tin. Entonces, de ahí, interpretan esa melodía los otros instrumentos. Entonces, de ahí se van al solo. Entonces, de ahí, al final, es como una perfecta novela. Sí, una narrativa. Es como una conversación democrática perfecta. Hay ocasiones en que hay compositores como mingus en la que son en un tono gritado, en que todo el mundo está discutiendo, borracho. Tú me entiendes. Una conversación entre borrachos. Eso es un disco de mingus. Entonces, pero la improvisación prima. Sí. Prima. Es imposible escribir las cosas. Y a mí me lo aclaró Otoniel Nicolás, donde él me decía que, por ejemplo, en la salsa, un compositor escribe, escribe las notas, escribe qué es lo que va, pero después eso va al director de metales, eso va al primer saxofonista, eso va al primer trompetista, eso va al percusionista. Entonces, ellos escriben los detalles. ¿Tú me entiendes? Entonces, en ese sentido, sí es improvisado. Porque cada uno tiene su área de acción. ¿Entiendes? Entonces, así sí. Así sí. Pero no creo, no, no, no. Vale la pena investigar. Vale la pena investigar. Sí, yo creo que hay que prestarle atención. A mí me parece que en el caso de Leo, ahí sí que hay algo. Sí, por ejemplo, cuando tú te apropias de una tonada, el de Slick Rick, tu pipa, que está en Back to Mine, lo podemos oír ahora, ¿verdad? En Back to Mine, el primer disco. Un disco, Dear John Coltrane, Dear John Coltrane, bueno, es un disco de John Coltrane. Dear John Coltrane es, sí, en la cual él dice eso, él dice eso solamente. Que es un disco que está en A Love Supreme. Y él dice eso, pa, pi, pa, solamente. El DJ se apropia de eso y hace un estudio de esa tonada. Y le pone Dear John Coltrane. Sí, me... Ahí, ahí sí, ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque él está, él improvisa eso. Y da como producto esta otra cosa. La pieza justo que está de Leo en la exposición es eso lo que hace. Como es unas, o sea, hay unos ritmos, sonoridades, que se juntan con unas sonoridades vocales que terminan convertidas también en sonoridad en sí mismo. Sí, exacto. Entonces ahí... Muy interesante. A mí me hubiera gustado que ustedes hubieran hablado de John Cage, sobre todo si estamos hablando de montaña y cosas submarinas. Gina, porque yo creo que era la referencia de un proyecto iniciático con alguien que fue eminentemente experimental y que desarrolló toda una teoría sobre los silencios. Sí, a mí, o sea, John Cage, por supuesto, es un artista en términos sonoros. Hay que buscar las referencias siempre. Ustedes se van a todo lo nuevo, pero hay que mirar para atrás. No, o sea, es que tengo... Me excusan, yo voy a dormir. Ok. Sí, yo tengo muchos sueños. No, yo creo que el no mencionar a John Cage en este momento no implica que no se tenga como referencia. Al contrario, me he leído todas las cartas de John Cage, por ejemplo, pero lo que a mí me interesa en particular está en otras coordenadas. Y por eso me muevo en esas coordenadas. No, no, sí, pero te lo decía en aspecto de que era quizá la máxima referencia que podía tener un proyecto ambicioso que parte de sonidos experimentales, montaña. Este señor inventó aparatos para medir en el mar, muchísimos sintetizadores, cosas. Tuvo una teoría sobre el silencio. O sea, me parece que es un marco interesante para uno. ¿Qué decía él sobre el silencio? Él decía que no existe el silencio. Sí, sigue. Entonces creo que me hubiera gustado que Gina me hubiera hablado un poco de eso, porque es muy bueno teorizar, pero hay que ver de dónde venimos. Hay una película con William Dafoe en la cual él es un músico que está transcribiendo una obra musical clásica de un músico de esos oscuros y entonces su padre ha muerto y él va a buscar rastros de quien fuera su papá a quien él no conoce bien en México. Y él graba silencios, él graba el silencio en una iglesia, él graba el silencio en unas ruinas, él graba el silencio. Y él da una teoría muy particular que se parece mucho a la de John Cage. Sí, John Cage decía, definió los sonidos como burbujas sobre la superficie del silencio. Sí. Sí, es que, bueno, es lo que decíamos ahorita de no hay silencios porque es una cuestión de domesticación de un sistema, de parte del sistema perceptivo a entender, relacionarse con ciertas frecuencias. Y no será que... Para los que no tenemos la capacidad de percibir, que solo el cuerpo humano no tiene la capacidad de percibir, entonces ahí le llamamos silencio. En relación a las referencias, Carlos, yo creo que efectivamente John Cage es una referencia en un contexto. Y si estoy trabajando con ese contexto, pues John Cage debería aparecer en el escenario. Si estoy trabajando con otros contextos, pues las referencias van a ser otras. Por eso justamente me remití a cuestiones de Indonesia, a cuestiones del sur, del... Y una pregunta, por ejemplo, tú has pensado en un público no iniciado que se va a enfrentar a ese contexto que tú estás planteando. ¿Tú crees que es fácil? Tú como mediadora entre el público y la curaduría y los artistas, ¿cómo tú le vas a presentar eso al grueso del público? Bueno, evidentemente ha sido súper bueno, como la acogida en Sao Paulo, con unas cuestiones como, qué sé yo, bien... Hay artistas de Indonesia, de Eslovaquia, de República Dominicana, de Saint Vincent, de China, de Canadá, de Estados Unidos. O sea, es como una amalgama de personas y la reacción del público ha sido sumamente buena. Solo en la inauguración fueron más de 650 personas. Y realmente moviéndose, o sea, entrando en relación con ella. Porque yo creo que ahí está más bien, justamente como mediador en términos curatoriales, es cómo articulas una narrativa en un espacio expositivo. Para que indistintamente de que tengas un conocimiento previo o no, con cualquier cuestión, puedas entrar en relación con eso. O sea, yo creo que siempre hay que confiar en la potencia del pensamiento estético en sí mismo y la libertad y autonomía que tienen los públicos también. Pero si un público no está iniciado, es difícil que tú le des información que... Pero es más interesante... Hay cartelas que te pueda leer en dos minutos, que no se canse y que no se aburra. Sí, ahí creo que son como distintas perspectivas. A mí me parece que sí, como apuesto completamente a la autonomía. Yo creo que es más interesante porque está más limpio. Ellos van con Clean Slate, ellos van limpios. Sí, es como voy con mí, con mi información y entro en relación con esto. ¿Y qué espacio se presentó esto? Esto es en Pivó, en Sao Paulo. Pero es un espacio alternativo, ¿cómo es el...? Es un espacio independiente, probablemente el espacio más importante de la escena brasileña en términos independientes. ¿En términos independientes? ¿Es Sao Paulo? Sí. Acuérdense que Sao Paulo es una ciudad de 20 y pico millones de habitantes. O sea que no podemos comparar nuestro contexto local donde nosotros logramos tener 800 personas en la inauguración de fotoimagen. Ella está hablando de 650 en una ciudad que no se compara con la nuestra. O sea, por eso le hago la pregunta. Porque como no, yo conozco Sao Paulo, conozco Río de Janeiro, sé desde los años 80, sé cómo funciona más o menos todo el espectro en las instituciones. Pero sí me preocupa el hecho que le comentaba Gina de que hay veces que es complicado apuestas donde no sabemos cómo vamos a mediar entre el público y los artistas. Bueno, yo creo que es complicado, pero es lo más interesante del trabajo curatorial. Y yo lo tomo así como con los brazos abiertos y por eso lo planteo de esa manera. Y trato de tener el cuidado justamente de presentar unas narrativas en términos espaciales que puedan facilitar ese encuentro. ¿De qué cantidad de metros lineales de paredes hablamos en ese espacio? ¿Metros lineales a mí, en términos de paredes, no funcionan? Yo soy muy como de lo tridimensional, quizá por mi formación como arquitecta. Es en el edificio Copán, seguro conoces, y son unos 3.000 y tanto de metros cuadrados. Pero mucho. Y utilizaron el edificio completo. Este es solo el espacio expositivo 1 de la institución. ¡Guau! Sí, es una belleza de espacio. Sí, sí. Carlos, háblame de fotoimagen 2022. ¿Qué tú quieres que te diga, Rubén? Que te pegue al... Que me pegue al vejuco. Bueno, ya inauguramos la décima edición. Espero que salgamos vivos de este proyecto. ¿Por qué? Como no es tan grave. No es tan grave. Ya lo peor pasó, inaugurarlo. Por eso te digo que espero que salgamos vivos, porque todavía falta la mitad del mes y falta completar hoy los diálogos teóricos. Es un evento complicado porque son muy pocas personas las que trabajamos en él. Nosotros no tenemos el lujo de tener un equipo. El que tenemos es pequeño y responsable, pero no, por ejemplo, nosotros no tenemos investigadores que podamos pagar para hacer las cosas. O sea, no tenemos una logística como nos encantaría para hacer un festival que tiene tantas exposiciones abiertas y que demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo poder hacerlo y mucho presupuesto que tampoco tenemos. O sea que es complicado abrir tres pisos en el Museo de Arte Moderno para inaugurar con casi 600 obras. No es un cachú. Wow. Sí. No es un cachú. Estamos hablando de… Y obras muy diversas. Y estamos hablando de La Planta de Calle, una exposición que se llama Mujeres al Lente en la Fotografía Dominicana. 140 años de fotografía. Se dicen fácil, pero hacer acopio de obras desde el 1885 al 2022, pedir préstamos de colecciones privadas, incluir prácticamente el 98% de todos los premios ganados por mujeres en Bienal Nacional, Concurso de Arte de León Jiménez y los principales certámenes de fotografía. Es complicado hacerlo. Aparte de que solamente recurrimos yo, mi criterio curatorial fue obra física que se había exhibido en República Dominicana. Ok. Entiende, hecha por mujeres dominicanas o extranjeras. Yo tengo ahí a Adriana Villini con la primera obra que se hizo por una mujer en el 1885, que ya la exhibimos en el 2010 en la exposición de los precursores en el Museo Bellapar. Pero la exhibimos ahora en un nuevo contexto porque yo conseguí con la familia un retrato hecho en La Habana de la propia Adriana en un estudio fotográfico Maceo de la calle O'Reilly, donde está firmada por atrás y tiene la misma firma que calza la obra que estamos exhibiendo. Sí. O sea que los que decían que no era. Sí, pues es. Lamentablemente está colgado ahí. Lamentablemente no, por orgullo tuyo. Exacto. Para el disfrute de los amantes. No seas tan humilde. Aquí no somos humildes. No, no. Aquí no somos humildes. No. La humildad está muy sobrevalorada. María O'Reilly en el periodo del Caribe me dijo siempre que había que evitar el autobombo. Sí, no. Pero una cosa es darse autobombo y otra cosa es tú pensar tú no ser humilde. O sea, es que no. Tengo ahí mismo al lado la obra de la discordia en el sentido de que Ilón Canansi di Perdomo, que es una investigadora senior de género y es una de las cinco mujeres que están curando fotoimagen porque el festival es femenino plural, femenino más. Y esta vez utilizamos solo mujeres. Yo, como director artístico, tenía esta investigación adelantada hace mucho tiempo y por eso es que la hice y utilicé la planta. Yo supongo que tú trabajaste muchos años en esto. Claro. Pero, oye, me es ambicioso de todas formas. Tú puedes servirte de todos los curadores del mundo y toda la curadora del mundo y no deja de ser ambicioso. Sí. Nada más administrar todos esos egos. Sí. Yo digo que hay los egos del tamaño de la ballena, sobre todo en los artistas. Sí. A veces las curadoras y los curadores son un poco más benévolos, claro. Hay de todo en la viña del señor, pero mi principal problema es con los egos de los artistas. Sí. Y en este caso de las artistas. Sí. Porque yo trabajé exclusivamente con una exposición hecha con lo que yo encontré. Tuve que acceder al archivo Marbach en Alemania para poder incluir las obras de Ilde Domín, que fue la esposa de Edu Walter Pan, que documentó un importante trabajo de lo que hacía su marido en investigación en torno a la arquitectura colonial. Tuvimos que apelar al archivo de mucha gente que custodia colecciones, como el caso de Ilonca, que nos prestó las imágenes de Ilma Contreras, de Abigail Mejía, de Belkija Drover, que son tres mujeres que ciertamente están encasilladas dentro de las primeras. No fueron las primeras. La primera fue Adriana, la hija de Epifanio. Sí. Lamentablemente, hay casi 50 años de diferencia. Del 1885 a 1933, que es la primera imagen que tenemos de Ilma en París haciéndose un selfie, que la utilicé precisamente en la invitación. Pero el contexto de la exposición, yo hice un diseño museográfico, como se hace en Europa, hace ya varios años, de que no lo hice estrictamente cronológico. Quise poner a dialogar, por ejemplo, una obra que ganó premio en la Bienal hace 10 años, de Marlene Vázquez, para cambiar la exposición, junto con el selfie de Adriana Villini. Y a continuación me fui a los autorretratos que había hecho Altagracia Senior, aquí en la calle Sánchez, con su papá. Y los autorretratos que ya mencioné de Ilma, lo que tenía disponible de Abigail, y luego ya paso a todas las mujeres que ganaron premios en la Bienal, y otras que no ganaron, que tienen obras tan valiosas, sin haber ganado premios y sin haber concursado, porque hay gente que no le interesa participar en ningún tipo de competencia artística. No es el caso de las mujeres fotógrafas ni de los fotógrafos, porque es la única manera que tienen de exponerse. Sí. Pero tengo una parte de la sección donde hago un diálogo entre cómo unas europeas aplican su mirada foránea al Caribe y cómo las dominicanas se trasladaban a Europa para ver esa mirada foránea. O sea, se extrapola la mirada lugareña y la mirada foránea. Estupendamente bien. En una sola pared tú puedes ver cómo nos vemos de un lado y del otro del charlo. Bueno, la exposición está centrada en siete ámbitos que me permiten desarrollar mi tesis. Creo que la exposición lo prueba de que hay una mirada femenina, una estética femenina en República Dominicana completamente diferente a lo que hacen los hombres. Claro, yo hice una selección muy particular y yo me alejé de los estereotipos tradicionales de la Escuela Fotográfica de Santiago de los años 60 y 70. Me alejé lo más posible porque, vuelvo y digo, es mi selección particular y lo que yo entendía que debía exhibirse en esa exhibición. Sí. Y entonces, ¿cuáles son esos ámbitos? Mira, hay un ámbito de espacio performático, identidad y autorretratos, sororidad, resistencia, paisaje y naturaleza. Pero le puse, no me acuerdo el nombre ahora porque la verdad que le puse, fue un guiño ponerle paisaje. Era para que me entrara tanto el paisaje urbano como rural. También trabajamos la parte de la memoria y la identidad. O sea, hay una exposición que está lo suficientemente abierta y lo suficientemente intercambiable para que una foto pueda pasar de un ámbito a otro. En el segundo nivel subimos a la exposición Mujer y Resistencia, curada por Guadalupe Casanova, quien hoy día es la presidenta de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, con un trabajo maravilloso que recoge desde la lucha de las primeras mujeres por lograr el voto femenino de las sufraguitas, que ya hace más de 80 años, hasta las luchas que vemos hoy día por las tres causales. Y ahí vamos a ver un recorrido de toda una serie de mujeres importantes en la historia dominicana. En una exposición muy bien ambientada, muy bien museografiada, con muchos espacios, muchas pausas de silencio importantes, que eso es lo que se le olvida muchas veces a los curadores, que hay que dar esas pausas, esos silencios y no atiborrarte de imágenes y volverte loco, que al final tú sales con un arroz con mango que no entendiste absolutamente nada. Y en un pequeño espacio está la exposición Stacks de Andrés Ramírez Gaviria, un artista domínico colombiano, quien yo le he dado seguimiento desde que era un estudiante y presentó su primera exposición en Alto de Chabón. Esa exposición vino cortesía de Phileas Foundation y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cultura de Austria, quien auspiciaron su presentación. Es una exposición donde él hizo un guiño al inventor del proyector de diapositivas Kodak, quien la Kodak le compró el invento, le hizo un pago único, y él se fue con su familia, él era italiano y se fue con su familia a hacer un viaje a Italia. A Andrés le dieron un grant y a Andrés se gastó el grant con su familia, se fue con su esposa y su hija y documentó ese viaje. Y lo tenemos con un proyector Kodak. Aparte de su selección de imágenes que se llama Stacks, donde él hace un guiño a la pérdida, al sentido de pérdida, en el sentido más amplio, poniendo tarjetas de presentación, todas las que le han entregado en la vida, para crear unas pilas, como si fueran barajas, y dice que eso le resulta, que eso está en desuso, cuestiona el uso de eso y cuán válido ha sido en su vida que le hubieran dado tantas tarjetas de presentación. Es un trabajo maravilloso de imágenes que tiene más de un metro, copiada en papel Hannemuller, con todo el rigor museístico de conservación, y que se va a presentar el año que viene en México, en Sonamaco. Wow, qué bien, qué bien. Y entonces háblame de la parte del seguimiento, de las charlas y demás. Bueno, nosotros iniciamos el martes pasado toda la parte del evento teórico, porque para nosotros es importante también poner a disposición del público de manera presencial, a través del Zoom y a través del canal de YouTube del Centro de la Imagen, todo este diálogo que hacemos. ¿Por qué? Porque es importante que podamos hablar, debatir, vernos la cara, y poder hablar cosas que nos interesan, a todo lo que estamos vinculados al sector cultural. Iniciamos con una mesa de gestoras culturales, donde estuvo María Amalia León, Luisa de Peña, directora del Museo de la Resistencia, María María, actual presidenta de la Fundación Eduardo López Jiménez, directora del Centro León y presidenta del voluntariado de las instituciones de la ciudad colonial. Luisa, ya les comenté, Paula Gómez Jorge, porque yo quise hacer un Iris de Peña, Iris de Mondecer, quien es la actual directora del Museo de Casa Real, y Mayra Johnson. Yo quise hacer un híbrido entre sector público, sector privado. En el caso de Paula fue un híbrido, porque Paula trabajó en el Museo de Arte Modelo en la gestión de Sara Germán, pero luego pasó al Museo de Bella Parque. Entonces tuvimos ese diálogo interesante, donde yo les preguntaba, para romper el hielo, si no era un acto de fe ser gestor cultural en República Dominicana. ¿Y qué te dijeron? Que sí, que completamente. Que todas son locas, y que es una utopía, y que es un sueño hacerlo. Pero sin embargo, si pasamos balance, la gestión privada, cultural privada, es la que lleva la voz cantante en República Dominicana. No solamente aquí, en todas las ciudades del interior, donde hay museos, centros de arte, galerías. O sea que, yo creo que fue interesante, donde ellas intercambiaron sus ideas. Luis habló de la nueva definición de museos, ahora en la última conferencia que acaba de venir del ICOM, donde hoy se está eligiendo una nueva directiva. María Amalia nos habló del buen hacer de la República Dominicana con gente profesional, cuando yo le pregunté si la exposición de Oscar de la Renta fue un antes y un después, en la puesta en escena de una gran exposición, y me dijo que sí. Sin duda alguna. Y que fue tan buena la experiencia, que tuvieron que aprender tanto, que descubrieron que hay grandes profesionales en República Dominicana que pueden llevar a cabo muchas de las cosas que no hay que traerlas de fuera para poder hacerlas. Para mí hay dos eventos que conforman un antes y un después, y están muy cerca el uno del otro. Una es la exposición en Centro León de Oscar de la Renta, y la otra es la de Iván Tobar. Bueno, que no se puede decir que se haya presentado un espacio museográfico, sino que se generó, se construyó especialmente para la ocasión. ¿Qué nos demuestra que es posible? ¿Es posible llevar gente? ¿Es posible movilizar? ¿Es posible consultar la atención de un público y poner el arte en otro nivel? Sí, lo que necesitamos es políticas culturales definidas, articuladas, y que podamos todos a la carreta para el mismo lado. Y que se ayude con los presupuestos a las instituciones privadas. Porque creo que es importante. O sea, a nosotros, a veces es muy difícil salir a buscar fondos para hacer proyectos, y es complicado. O sea, nosotros tenemos la mejor disposición desde el Centro de la Imagen de hacer muchas cosas, pero a veces nos vemos limitados por la falta de fondos para hacerlo. Sí, sí. Entonces, luego vino una mesa con las mujeres artistas. Exacto. Porque todas las que están interviniendo en todos estos diálogos son mujeres. A mí me ha tocado, desafortunadamente, ser moderador de dos días. Del primero, porque Mayra iba a estar presente como gestora cultural. Sí, pero ella le sale huyendo. Le sale huyendo. Y el pánico escénico. Sí. Pero se defendió como gato boca arriba, porque yo le dije, no se sientan intimidadas. Yo lo que le voy a hacer, pregunta a ustedes de su accionar, de su experiencia frente a esto. Y eso le baja un poco el estrés a todo el mundo cuando se va a enfrentar a que yo les cuestione. Yo o cualquier moderador, ¿entiendes? Yo lo que estoy tratando es de sacarle cosas interesantes para que podamos aprender todo y que la audiencia se sienta interesada en lo que están viendo. Entonces, luego vinieron las mujeres artistas y ahí tuvimos a Iris Pérez, que es la actual directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Marisa Álvarez, que es pluridisciplinaria, que ha ganado premio en el León Jiménez, en la Bienal, con medios completamente diferentes. Aparte que eso es una mujer que tiene un verbo maravilloso y un tono y una dicción que da gusto escucharla. Tuvimos a Lidia León, quizá la más nueva en el conjunto que estábamos presentando. Se me están olvidando, pero ahora mismo les digo. Tuvimos, me traiciona la mente. Hay una mexicana también. No, no, las mexicanas fueron después. Ah, ok. Ahora mismo les digo. Tuvimos un, porque lo que hicimos fue que trabajamos desde México con Juan Antonio Molina y Páginas en Blando y Mave Guzmán para abordar desaparición forzosa, identidad, uso del cuerpo. Y esto lo trabajamos directamente con ellos. Se ocupó de esto Carmen Inés Bencome. Tuvimos a Mayra Martel ayer hablando. Mayra Martel la conozco de hace muchos años cuando me tocó ser visionador de Foto España en La Paz, Bolivia. Mayra Martel ha trabajado, es oriunda de Ciudad Juárez y ha trabajado la desaparición forzosa de muchas muchachitas entre 12 y 15 años en su ciudad. Mayra va a la casa de las mamás, las cuestiona, le pregunta, le pide que le permiten hacer las fotos de la habitación, de momentos fundamentales en la vida de esas niñas. Y hemos tenido todo un abanico de opciones para que el público lo pueda seguir disfrutando porque están todas colgadas en nuestro canal de YouTube. Qué bien. Y hoy nos tocan las mujeres coleccionistas y las mujeres marchantas de arte. Perfecto. ¿Hasta cuándo va a estar la fotoimagen? Bueno, muchas exposiciones van a estar hasta el 30 de este mes. Otras se van a mantener durante los siguientes dos meses. Tenemos a Maricuza Ornes en el Museo Bellapar en una curaduría de Mirna Guerrero y Loncanacid y Perdomo donde presentamos diversas fotos hechas por fotógrafos dominicanos, cubanos, mexicanos. Puerto Riqueños, de todo el accionar de su rol como declamadora, pero también como mujer que luchó contra la tiranía, porque se tuvo que exilar y tuvo que pasar una buena temporada en México muchos años. Recuperamos fotos de las hermanas Viner, quienes fueron una de las pioneras que también están en mi exposición con su estudio fotográfico moderno que estaba en la ciudad colonial y que se perdieron el rastro en México, pues conseguimos imágenes de las hermanas Viner en México. Lamentablemente no volvimos a tener más información de ellas. Tenemos igual el caso del estudio Oliva con Oliva María Obiforco, que fue la que fundó el estudio Oliva, que estaba en el arzobispo Noel. Y tenemos a Ana María Schwarz, quien también fue la gran fotógrafa social de los años 40, 50, 60 y 70 de República. Oliva está ahí todavía. Oliva está, pero Oliva murió en el 50. Sí. Oliva llegó en el 40, como parte de esa ola de refugiadas centroeuropeas. Sí. Pero murió en el 50 y el estudio siguió funcionando con su nombre, pero ya no era Oliva. Ya. Y las fotos que tenemos en la exposición son hechas de puño y letra, firmadas por Oliva. Wow. Antes de fallecer. Wow. Qué bien. Señores, no dejen de ir a Fotoimagen 2022. Está en toda la ciudad. No, y está, ayer inauguramos en el Centro León. Vamos a ver, está en el Museo de Arte Moderno, en el Centro de León, el Museo Bella Park y hay otra en la zona colonial. La ciudad colonial, el Centro Cultural de España. Exacto. Centro de la Imagen, Casa Palma, Museo Peña de Filló, Quinta Dominica. Exacto. Busca en el programa, está todo. Y ayer inauguramos, porque nosotros entendemos que es importante darle espacio a los curadores emergentes, en el Centro León, Ana Gelán, que inauguró la exposición, Decir Silencios. Ana es producto de las tres cohortes que se hicieron desde el Centro León de Curando Caribe y el Centro Cultural de la Embajada de España, y ella es una de esas egresadas de ese proyecto importante. Qué bien. Porque queremos dar espacio a los nuevos curadores, y en este caso una curadora, y a los artistas emergentes también. Sí. Señores, este es el fruto del trabajo de esta gente del Centro de la Imagen. Bueno, cógelo, señores, vale la pena, vale la pena que lo vayan a ver. ¿Ok? ¿Te faltó algo? No, 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 pero que te digo que me hubiera encantado decir el nombre de los artistas, pero es que ya no puedo retenerlo todo. Es demasiado información, demasiado vaina, demasiado compromiso, demasiada responsabilidad. Sí, sí. Señores, estamos aquí, nos despedimos de Carlos Acero y de Gina Jiménez Suriel. Gina, antes que nada, háblame de Londres. Avalamos de Londres. Hablamos de Londres, tú ves lo que yo te digo. Cristina. Sí, sí, no, es que Gina me adormece, yo me duermo, entonces ella me tiene que repetir las cosas. Pero creo que algo de lo que no hablamos fue de, bueno, en octubre está la programación con la Cinemateca Nacional. Exacto, eso lo mencionaste, lo mencionaste por arribita. Exacto. En octubre, ¿qué día es de octubre? Esta es una fecha que está en definición. Ok. Y probablemente sean dos noches de programación con obras en video. Un fin de semana va a ser. Probablemente sea miércoles y jueves. Ok. Con más tranquilo. Exacto. Y que la gente también, como, si quiere irse el viernes ya de fiesta, pues lo tiene libre. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, considerado. Sí. No, creo que algo que sí olvidaba decir es que voy a co-curar la edición 2023 y 2024 de la sección opening en Arco Madrid. Qué bien. Me invitaron a co-curarlo en 2023 con Julia Morandeira. Y luego en 2024 yo invito a alguien. Y está siendo como sumamente excitante eso. Ay, qué bien. Y eso, eso, hay respeto institucional ahí. O sea, eso es seguro. Otro nivel. Sí, sí, qué bien. Tú estás picando, estás picando. No, pero eso. Carlos, yo me imagino que tú caerás interno, ¿verdad? Cuando esto termine. Sí, después de. Cuando esto termine, tú te vas a poner un suero. No, el suero. Te vas a ir para tu casa. El suero lo tengo puesto de meses. Intravenoso. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. A mí lo que me gusta es como, Carlos, vamos a ver qué pasa. Tranquilla. Oye esa vaina. Pero es una cuestión de que él ha hecho la exposición. Él ha hecho, no. Él ha liderado una de las exposiciones más exitosas en los últimos años. Y entonces mira cómo él lo trata. Mira cómo él, no, vamos a ver qué pasa. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, porque la idea ahora es que podamos llevar eso a una publicación y dejar constancia de eso. Claro. Porque podemos teorizar mucho, podemos hablar mucho, podemos presentar mucho, pero lo que queda al final es un documento. Sí. Y eso es importante, llevarlo a, en las dos versiones, digital y físico. Qué bien. O sea que ojalá podamos hacerlo. No, ustedes van a poder, no se apuren. Ojalá podamos conseguir el oficio, porque ustedes saben que las publicaciones son caras y son proyectos a largo plazo que hay que buscar un buen sponsor, un buen patrocinador para poder. Yo no aspiro a hacer tapadura, ni coffee table, ni nada de eso. Yo tengo un documento que consigne una buena cantidad de imágenes y textos que sustenten lo que se está presentando ahí. Ok. Bien, señores. A ustedes, cuídense y cuiden a otros. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Ahora vamos a divertarnos con agua cristal, en su nueva presentación de Tetra Pak, agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.